Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie la batalla con miedo temblando dispara y no quiero despedirme de estos años que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor despertarme y que estés a mi lado y eso pinte nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Muy buenas familia Kunde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien por ahí Estoy aquí con mi Kunde en un concierto y hoy os traigo el tutorial de la canción Soldadito de Hierro de Neil Mouliné Pequeño apunte La canción original está en la A Para los que dominéis un pelín más con el ukelele y seáis más aventureros vais a ver que la secuencia de acordes es un pelín más compleja pero bueno, que seguro que no es nada para vosotros Entonces, en este tutorial yo la voy a tocar en Sol para la gente que esté empezando simplemente prefiera tocarla en otra tonalidad Vamos allá con los acordes Por orden El Sol El La menor El Do El Re El Mi menor Y aquí hay uno que es un poco difícil no difícil, pero complicadillo que es el Si menor Hay gente que lo toca marcando estos tres y tapando la cuarta de la cuarta Yo sin... bueno, yo a mí me gusta personalmente lo toco con ejilla al segundo traste ¿Sí? Esto como le vaya bien a cada uno lo importante es que suene bien Vamos allá con el tema del ritmo El ritmo Como habéis visto en mi cover yo no me he complicado mucho la vida he tirado de notas largas para abajo ¿Sí? Como habéis visto y me muero al pensar que algún día este sueño me he quedado hasta el fondo del suelo Nada difícil, ¿verdad? Vamos allá con las partes de la canción la he separado en tres partes Tenemos el verso el preestribillo y el estribillo Vamos primero al verso El verso lo que hace es Sol La menor Do Y Re Y lo repite dos veces ¿Sí? Vamos allá Otra vez Me muero Como aquel soldadito de hierro Que aguanta de pie la batalla Temblando con miedo dispara No sé si lo he dicho bien Temblando con miedo con miedo temblando dispara Creo que es la segunda pero vamos Que el orden de los factores no te da el producto ¿Sí? Sol La menor Do Y Re Una vez tenemos el verso nos vamos al preestribillo que aún es más fácil Son solo tres acordes También lo repite dos veces pero son tres acordes ¿Sí? Mi menor Re Y Do ¿Sí? Sería Que no No voy a despedirme de estos años Otra vez Que no No voy a dejarte de la mano ¿Sí? Tal cual Luego ya nos vamos al estribillo que es un pelín más no complicado pero bueno tiene alguna dificultad solo por el hecho de que hay el Si menor ¿Sí? Vamos allá Entre el estribillo precisamente con el Si menor Luego se va al Do Sol y Re Esta es la primera secuencia de acordes del estribillo Luego hace una segunda que es exactamente lo mismo pero cambiando el Si menor por el La La segunda ya sería La y lo mismo Do Sol y Re Vamos allá con el estribillo Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Esfertarme y que estés a mi lado y el Sol pinte nuestra habitación Otra vez Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Fácil, ¿verdad? Si os ha gustado no olvidéis suscribiros darle un fuerte like y nada darle mucha caña a Luquelele ¡Gracias!